El primer café solidario, solidario y con muchos goles, ojalá sea así, contra el cáncer infantil. Es el esbozo, es el punto de partida de un primer torneo, ya digo, con la agrupación deportiva Huércal y también con la asociación Argarge de Almería. Una familia ha sido nuestro nexo, en concreto Joana, Joana Sánchez, es madre de familia, la pequeña Martina, a la que enviamos un besito desde aquí, y bueno, están viviendo esa experiencia. Joana, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, lo primero? Bien. Nos ha costado trabajo llegar, ¿no? Sí, sí. Un poquito. No, perdí un poco, pero bueno, hemos llegado bien. Ya estamos a tiempo. Y junto a Joana, pues Francis, vinculado a la agrupación deportiva Huércal, de ahí lo de los goles. Contra el cáncer infantil. Francis, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, muy bien. Tú has entrenado en la infantil hasta la pasada temporada, ¿no? Hasta la pasada temporada, sí. ¿Sigues en contacto con nuestro club, no? Sí, bueno, estoy vinculado en el club y cada vez que puedo me doy una vuelta por el campo. Le echo una mano de vez en cuando a cualquier compañero que lo necesite y sí, a mi manera sigo vinculado al club, sí. ¿Te gusta el fútbol, vamos? Sí, sí, sí. Y además uno disfruta sobre todo a esas edades con chavales que están aprendiendo. Claro, la verdad es que la formación se disfruta. Si te gusta el fútbol y ves a los niños disfrutar de hacer su deporte preferido, pues la verdad es que sí. Bueno, Joana, cuéntanos un poquito cómo nace esta iniciativa, cómo surge lo que va a ser el primer torneo solidario, goles contra el cáncer. Tengo por aquí la fecha prevista, 6 de diciembre, ¿no? Exacto. ¿Cómo surgió? Bueno, pues como bien ha dicho mi marido, Francis, él está de entrenador en el huerca y, bueno, pues habíamos pensado de alguna forma colaborar con la asociación que tanto nos ayudó a nosotros hace ya casi un año. Y, bueno, pues pensamos en organizar un torneo solidario donde la gente, pues, colaborara e hiciera donación a la asociación, pues, como buenamente pueda. La idea es cobrar entradas de los partidos a la gente que vaya a verlo y, bueno, y buscar colaboradores, patrocinadores que... Que echen un cable, ¿no? Que pueden hacer su donación efectivamente a la asociación y aportar el máximo dinero posible a una asociación que a nosotros en su momento, pues, nos ayudó mucho y nos sigue ayudando. Sigue ahí. El contacto permanece con la asociación Algar. Los valores, bueno, ya conocemos, ¿no? De sobra. Todo el trabajo, toda la labor que hace la asociación Algar de niños, en este caso ya adolescentes, con los padres, por supuesto, con la familia, pues en la lucha contra el cáncer infantil. Cáncer en niños y adolescentes. Y una atención integral, ¿no? Sobre todo de calidad de la asociación Algar. Hay una historia humana que, si no nos importa, vamos a compartir también, ¿no? En torno a la pequeña Martina. Pero antes sí me gustaría, entrando en lo que va a ser el torneo en sí, Francis, es decir, ¿qué se plantea? Una jornada, supongo, un día, el 6 de diciembre, pero va a ser, no sé, ¿cuántos equipos van a participar? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, la idea, pues desde que surgió, tanto mi compañero Toni como yo, pues planteamos hacer una jornada completa y, bueno, que dar la máxima difusión. En principio pensamos en hacer la de cuatro equipos y, bueno, la verdad es que conforme empezamos a movernos y a preguntar y a tocar puertas, pues todo el mundo tiene una muy buena predisposición para participar y al final lo hemos cerrado en ocho equipos. Y, bueno, la idea es que el torneo empiece de primera hora de la mañana a las nueve de la mañana y se estén jugando partidos continuamente, de cara a la espectador, pues muy ameno, porque son partidos cortos, con mucho cambio de equipo. Los equipos participantes se van a asegurar un mínimo de dos horas y media que estén jugando, que, hombre, pasa un torneo de un día, está bastante bien. Y luego ya, pues, por la tarde, pues hacer eliminatorias, semifinales y finales. Y, bueno, con un acto de clausura, con las instituciones, por parte del ayuntamiento, el club y, por supuesto, la asociación. ¿Qué categoría? Infantil. Infantil, ¿no? Sí, sí. Niños de 12, 13 años. Correcto, disfrutar más todavía, sí, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Con ocho clubes de aquí, de la provincia. Sí, de la provincia, sí. Ajá. Que se han volcado, claro, desde el minuto cero, imagino, ¿no? Bueno, desde el minuto cero, las respuestas han sido casi instantáneas. O sea, que tanto gente de Benadud, los equipos de Roqueta, de aquí de Almería, o sea, todo ha sido espectacular. Y la verdad que ha sido muy fácil organizar lo que es la competición, ha sido muy fácil porque todo el mundo ha estado predispuesto a participar, sí. Como debe ser, además. Joana, ¿cómo empezó todo? Es decir, como madre, en este caso de Martina, es decir, ¿cómo llegó el diagnóstico? Y a partir de ahí, vuestro contacto con la asociación ARGAR también, fundamental. Cuéntanos. Bueno, pues nosotros hace, justo ahora va a ser un año, nuestra hija con cuatro meses le diagnosticaron un retinoblastoma bilateral, que es un tumor ocular maligno, que es poco frecuente y se suele dar en niños menores de seis años. Bueno, pues bueno, cuando nos llega esta noticia, pues... Al principio imagino que se os cae al principio el mundo encima, ¿no? Sí, sí. No te voy a engañar. Es un golpe muy duro, pero bueno, pues poco a poco, gracias a la asociación que nos dio un apoyo psicológico maravilloso, pues bueno, pues lo va asumiendo. En nuestro caso, este tipo de tumores, como no son muy frecuentes, el centro de referencia está en Sevilla. Sí. Ya nuestra niña la están tratando en el Virgen Macarena y en Sevilla. Y bueno, pues la asociación, como te he dicho antes, nos proporcionó ayuda psicológica cuando el diagnóstico de la niña nos ayudaron a organizar todo el traslado a Sevilla, porque, bueno, o sea, de repente nosotros tenemos otra hija con cinco años, pues fue todo un poco... Claro, el cambiar la vida directamente, ¿no? Sí, sí. De la noche a la mañana. Exactamente. Y bueno, pues por suerte a nuestra hija le pusieron el tratamiento, le ha ido bien, ha tenido muy buena respuesta al tratamiento y bueno, pues ahora mismo estamos en una fase de control. Y nada, pues poquito a poco, esto es un camino muy largo y nada, tenemos el apoyo de nuestra familia y es verdad que la asociación, pues... ¿Desde el minuto cero os ponéis en contacto vosotros con la asociación o es la asociación? No, la asociación. La asociación trabaja en el hospital diariamente, entonces pues en el momento en el que surge un diagnóstico, pues ellos van haciendo un seguimiento en el hospital. Además allí también tienen instalaciones que, bueno, o sea, el Materno Infantil de Almería es un hospital maravilloso, las instalaciones son estupendas y gran parte de ello es gracias a la asociación Argar. Y la atención humana es fundamental también, claro. Muy buena, sí, sí, sí. ¿Qué os dicen desde la asociación Argar? Y Francis, metete tú un poquito de baza también. ¿Qué os dicen? Cuando, es decir, conocéis el diagnóstico, lo primero, lo que se te queda marcado a ti, que te dicen desde Argar, ¿qué es? Es complicado, sobre todo porque, como ha comentado Joana, desde el minuto cero que estás en esa planta de oncología, que estás en una habitación y ves que tu vida cambia por completo, pues claro, entra una persona extraña, como entró, pues la psicóloga de la asociación y lo que te dice, pues con la misma mirada y con sus gestos te dice que están ahí, que no estás solo, que no eres un bicho raro ni que tienes la culpa de nada, sino que ha pasado y que están a tu lado para luchar, que es lo que hay que hacer. O sea, que la verdad es que el apoyo psicológico, pues sin pedirlo y cuando uno se cree que está por encima de todas las cosas, que es muy fuerte y que nada le va a hacer daño y que es invencible, pues te pasa un golpe de acto y te quedas del tamaño de una canica. Y bueno, pues que haya gente a tu lado, ya no solo te cuenten experiencias, ves como los niños salen adelante porque gracias a Dios hoy en día hay tratamientos y un diagnóstico de acto no es el fin ni muchísimo más. O sea, esto es, pues bueno, una carrera que hay que hacer y se gana y ya está. O sea que por parte de la asociación, pues sí, cuando tú pides ayuda sin pedirla y te la encuentras, pues la verdad es que viene muy bien. Se da la paradoja que nosotros precisamente colaborábamos con la asociación antes del diagnóstico. O sea que, bueno... Que ya habíais aportado, es decir, estabais ahí con Argar, ¿no? Sí, nosotros, pues bueno, somos una familia que es lo que podamos, ayudamos a la sociedad humildemente y una de las aportaciones que hacíamos era Argar. Y bueno, pues ya está. A luchar con ellos y... Seguir con la lucha, ¿no? Y a vencer, está claro, ¿no? Sí, sí, sí. Como afortunadamente, pues tantos y tantos ejemplos, ¿no? Que tenemos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo lo lleva la pequeña Martina? Quiero decir, ¿cómo está ella? Martina es un terremoto de mucho cuidado. Y bueno, bien, la verdad que ella respondió muy bien a los tratamientos y no nos podemos cajar. Nos consideramos que dentro de la mala suerte que hemos tenido, pues porque obviamente esto es mala suerte, nos consideramos afortunados porque, bueno, todo está yendo por buen camino. Seguís yendo a Sevilla, imagino, ¿no? Sí, 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 sí. Y seguiremos yendo durante bastante tiempo. Y mientras se ha podido desde el matrón infantil también, ¿no? De América. Bueno, aquí poco ya. Ah. O quita algunas pradecillas que le van haciendo por facilitarnos en no tener que trasladarnos a Sevilla, pero vamos, a Martina la tratan desde Sevilla y es todo desde allí porque es el centro de referencia. ¿Vuestra otra hija cómo lo lleva? Es decir, supongo que también le cambia la vida a ella, obviamente. Sí, bueno, pero tenemos la suerte de que tenemos Valeria, una niña muy buena, que se adapta a todo y, bueno, ella es consciente de que su hermana está malita, pero nos lo ha puesto muy fácil, la verdad. Y arropándola en todo momento. Sí, 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 sí. El tema entradas, es decir, tenemos ya, claro, el precio de la entrada donativo en este caso y, bueno, el lanzamiento también, llamamiento digo, lanzamos desde aquí a empresas, ¿no? Comercios que quieran unirse. ¿Qué han de hacer? Contadnos un poquito. Bueno, sí, en el dosier que hemos preparado, pues bueno, explícame un poco que la idea es conseguir las aportaciones económicas directamente para ir sumando recursos para la asociación. En cuanto a las entradas, pues el precio de la entrada van a ser de 3 euros, que es una entrada prácticamente simbólica. Y, bueno, estamos con la idea, ya tenemos alguna cosa cerrada, de hacer algún sorteo al mediodía con el número de entradas. Luego también vamos a poner la fila cero para gente que, hombre, que no, que por su, no le apetezca ir, no pueda ir o... Que no pueda estar. Y, bueno, pues vamos a poner a disposición del público la fila cero, la entrada de fila cero, para que puedan comprar la entrada sin asistir al partido, a los partidos. Y, bueno, las colaboraciones, pues eso que estamos buscando empresas que puedan dar aporte económico. ¿A dónde tienen que dirigirse las empresas? Que ahora, por ejemplo, algún empresario esté escuchando y diga, bueno, voy a arrimar el hombro y decir qué han de hacer. Sí, al teléfono que aparece en el dossier, a Johanna, que es la que está en contacto directo con el tesorero de la asociación. Y ella le explica, hombre, porque la aportación es que a las empresas se pueden desgravar, la asociación te hace un certificado de colaborador, o sea que todo bien. La verdad es que la gente se está volcando mucho y yo soy una persona que también tengo empresas y estoy acostumbrado a que vengan a solicitarnos colaboraciones, patrocinios, y yo la verdad es que nunca había ido a tocar ninguna puerta para pedir, nunca había hecho nada de esto. Siempre lo habías apoyado tú, ¿no?, desde tu empresa. Sí, hombre, humildemente, tanto a nivel de empresa como familiar, por lo que hemos podido aportar siempre lo hemos hecho. Y la verdad es que está siendo una grata sorpresa cómo la gente se está volcando desde las instituciones, como bien puede ser el ayuntamiento, el club, la asociación, particulares que nos escriben. Y que es lo que yo le digo, digo, esto no es para mí, ni soy yo, no es mi cara, esto es todo. Esto es una cosa que es para toda la sociedad, aquí todos estamos en un bombo y nuestra bola en cualquier momento puede salir. Es que nos puede tocar a cualquiera. Nos puede tocar a cualquiera, sí. Está clarísimo. Y un ejemplo, si quieres decir tu empresa no hay problema, ¿eh? ¿Qué empresa es la de Francia? Vanadería del Rosa. Hombre, por favor, por favor, el pan nuestro cada día, ¿no? Sí. Qué bueno. Joana, no sé si quieres añadir algo más. Vamos a estar en contacto, por supuesto, y próximamente cuando vaya cristalizando, porque esto acaba de surgir, como el que dice, ¿no? Sí, estamos preparando carcelería para difundir por redes sociales, o sea que en cuanto lo tengamos todo bien atado, nos pondremos en contacto con vosotros nuevamente, pues, para que nos ayudáis a difundir. Iremos compartiendo, por supuesto, yo voy a recordar el teléfono de Joana, es el 679-105-461, vamos a compartir también, por supuesto, el podcast luego en nuestra página web, redes, 679-105-461, es el teléfono de contacto, pues, para echar un cable, ¿no? Bueno, apoyar este primer torneo solidario, goles, que van a ser muchos goles, contra el cáncer infantil, con la Asociación Argar, de Almería, y por supuesto con la agrupación deportiva Huercal, y el Ayuntamiento de Huercal de Almería, pues, respaldando, ¿no? Y la panadería del Rosal, también, que tú pondrás el pan, ¿no? Para los bocatas y estas cosas. Bueno, pues en este caso también hay varios panaderos, que estamos ahí todos unidos, y probablemente el pan lo ponga otro compañero, o sea que sin problema, aquí todos sumamos y lo importante es sumar, sí. Está claro. Pues hoy os agradezco, ¿eh? Estos minutos, ojalá, pues, ya digo, lleguen muchos goles y ojalá la lucha, pues, al final cristalice en un óptimo desenlace, que seguro que va a ser así. Muchas gracias a vosotros. Un beso muy grande a Valeria y a Martina. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Francis y gracias a Joan Sánchez. 87.6